Para darme, antes que llegara Ángel David Comiso a Querétaro para ofrecerme el equipo, pero yo tenía contrato con la Universidad Católica en ese momento y le dije que para mí era muy difícil poder dejar a la Universidad Católica como estaba y venirme a Querétaro. Yo tenía mucha ilusión y deseo de venirme a México nuevamente, pero no era el momento porque yo tenía un contrato por cuatro o cinco meses más todavía en la Universidad Católica y ahí queda libre. Bueno, yo llegué un día a Ciudad de México en la noche, regresé en la mañana, perdón, en la noche ya me estaba juntando con ellos en un hotel del sur de la ciudad, conversé con Carlos Reynoso, conversé con el señor Morales, Mohamed Morales, estaba también el matador Hernández, que también le iban a dar un puesto ahí, estábamos los cuatro, me ofrecieron un contrato por un año y una cantidad de dinero X, las cuales yo acepté, todas las condiciones, al otro día empezamos, desayunamos, empezamos a ver jugadores en la tarde, yo me iba en la noche, del otro día, porque nomás vine por 24 horas, y cuando llego a Santiago a hacer mis maletas, a preparar todo, me llaman y me dicen que las condiciones económicas habían cambiado. Entonces, cuando las condiciones económicas habían cambiado, yo le di las gracias y me quedé sin firmar en Veracruz y sin firmar en Los Giles. No te vamos a dar 100, te vamos a dar 50. Y 20, te diría yo. Entrábamos, doña Cholita, siempre con una paleta, siempre con una paletita, te daba antes, te regalaba chicles, yo la encaminaba hasta la escalera, siempre andaba con una señora un poquito, una gordita que no me acuerdo cómo se llama ella, y lo mejor recuerdo, en todos los estadios, siempre veía yo a Cholita en todos los estadios, igual que el Mago. Al Mago, independientemente por todo lo que pasó en Morelia, uno de los aficionados, los más grandes aficionados que ha tenido este equipo. Entonces, el recuerdo para ellos y el pésame para sus familias. Es mi equipo, es mi equipo y la verdad, el día que Tomás deje al equipo, sí me gustaría tener una posibilidad de poder dirigir al equipo de Mis Amores. Yo tomé el equipo sin tener tanta experiencia, el año que lo dirigí, el 2007, sin tanta experiencia. Ahora que tengo mucho más experiencia, creo que las cosas pueden ser totalmente distintas. ¿Cuál sería un volante distinto nomás? Nada más. No volante por fuera, sino que volante central. Así es. Yo creo que Morelia, después de Mario Díaz, de Juan Carlos Vera, de Horacio, no ha encontrado... Y todavía le voy más a los otros, pero no ha encontrado a un hombre que sea distinto. A un jugador bueno para la pelota tú lo tienes que tener en la cancha. Y creo que Morelia, el distinto, todavía me hizo gustado que lo tuviera tomado.